me llamo elisabetta pola soy la presidenta de la empresa ftc ftc es una empresa que trabaja desde el 1975 es decir más de 40 años 45 años al servicio de la industria alimenticia en países extraeuropeos en este momento la casa matriz siempre ha sido en milán en italia y tenemos sucursales en varios países tenemos sucursal en áfrica en particular en angola y sudáfrica donde atendemos a todos los clientes dedicados en áfrica austral tenemos una sucursal en china y tenemos una sucursal en cuba desde donde en este momento estoy conectada por lo cual esperando siempre que no me falle la tecnología aquí en cuba tenemos un equipo técnico de ingeniería de proyecto comercial y financiero para atender lo que es los clientes latinoamericanos nos gusta decir que somos una multinacional de bolsillo aunque seguimos siendo una media empresa italiana típica italiano a lo largo de estas 45 años de actividad hemos desarrollado muchos proyectos de transformación y producción alimentar fábrica llave en mano con tecnología específica para línea existente en línea completa lo que hacemos es que crecemos en conjunto con nuestros clientes y lo acompañamos durante toda la fase de pre inversión de inversión de explotación de las líneas industriales así como después darle la asistencia post venta lo repuesto los insumos y particular particular atención damos al material de embalaje al packaging alimenticio en los últimos 15 años el reto que hemos tenido que enfrentar ha sido no tanto la línea grande llave en mano sino empezar el desarrollo territorial es decir lograr que los productores de agrícola puedan hacer un primer paso insertar sus productos en la cadena de venta eso con dos objetivos principales el primero de lograr un beneficio en el territorio lo cual aumentar diversificar y ampliar la oferta de los productos alimenticios en el territorio donde hay la producción agrícola y segundo claramente un beneficio económico por el productor que tomando en cuenta que va a tener un valor agregado pueda sustentar mejor sus costos y reinvertir a la propia producción el hecho de que pero cada producto es único cada producto alimentar es único por lo cual hemos desarrollado en estos años líneas módulos de línea de forma que sea más fácil identificar y agrupar o empezar a crecer según el propio producto esas son solamente ideas visivas para decir cómo pueden ser porque después por cada línea hay una parte que se queda siempre común por ejemplo la parte de recepción lavaje selección de la fruta y después se puede dividir según el producto terminado que se requiere la necesidad y el reto ha sido que respecto a una industria grande los agricultores tienen muchas veces varios productos y quieren con una misma tecnología lograr utilizar y desarrollar varias producciones sobre todo algunas producciones pueden ser temporales y pueden haber una variedad enorme de productos agrícolas eso también es un ejemplo en el sentido que a veces se habla de línea pero las líneas a veces son de verdad muy pocos equipos estos son por ejemplo una experiencia que queremos compartir con ustedes que hemos hecho que ha tenido mucho éxito sobre de todo donde la cadena de frío no está garantizada y se tiene muchos problemas en este caso de producto exicado deshidratado por lo cual siempre la parte común de lavado seleccionado del producto agrícola de transformación simple de corte respecto al producto terminado un proceso de secado y un proceso de embalaje el embalaje puede ser muy simple o el embalaje puede ser un poquito más sofisticado según el material a disposición en por ejemplo en vacío para darle más tiempo de calidad y deshidratado al producto en el caso por ejemplo este pequeño sistema no ha servido para hacer la fruta tipo chips a donde se ponen varias tipologías o solamente plátanos que un producto que se utiliza mucho lo mix para caldos o fritos eso para dar una idea de un producto terminado muy interesante ha sido la experiencia para hacer la fruta para la hotelería para la hotelería o otra aplicación que no tiene que ver con la parte de transformación por ejemplo aquí en cuba hemos hecho la explicación de pepino de mar porque así la venta va a ser más fácil y es un producto muy muy solicitado para exportación hacia hacia china o en la parte austral en áfrica austral todo lo que tiene que ver con la carne es hacer productos siempre tipo snack de carne seca normalmente trabajamos con el cliente para dar el paquete completo porque sólo la tecnología no es bastante hay que verificar bien la parte de embalaje que sigo diciendo lo siento es fundamental fundamental porque tiene que ser sustentable tiene que ser disponible porque si no lo hace producto no va a tener salida en el mercado y dar todo lo que es bien sea la tecnología de transformación la conservación los auxiliares a veces nos hemos encontrado con una situación en la cual se tenía toda una tecnología pero no había al aire comprimido o no había las calderas para el funcionamiento también todo el material de ingeniería por el montaje todo lo que son los repuestos útiles de consumo por lo menos por 24 meses lo aconsejamos siempre y bueno como decía antes todo el material de envase el kit de laboratorio que muchas veces se unida en particular encapié como ya lo he hecho nosotros lo damos al embalaje final hay que tomar en cuenta que a veces los embalajes final son muy caros son la parte que podrían acares carecer el producto terminado por lo cual la sugerencia el seguimiento que le damos nuestro cliente normalmente empezar paso a paso hacer un primer step de transformación tecnológica con ya un envase que pueda dar un valor agregado y después seguir bien sea con la parte tecnológica de transformación y bien sea con la parte de material final de esa forma se puede crecer en forma sustentable y se puede aprender mientras tanto también la utilización de las tecnologías